Gracias, buenas noches. Bueno, básicamente yo resumo el juego en dos etapas. El primer tiempo nos equivocamos en una acción en el minuto 42 y contra estos equipos usted no se puede equivocar. Nos pagó factura, terminamos con un 0 en el segundo tiempo, con la variante que hicimos al minuto 10, con Álvaro Astúa que lo pusimos por afuera y pasamos a Ochoa por dentro y sacamos a Montalbano. Pasamos a hacer 4-4-2 y a mi entender estábamos presionando un poco más a la abuela salimos a atacarnos nos mata la acción de la expulsión de Álvaro al minuto 15 y bueno, a partir de ahí el juego fue más que todo de control. Lógicamente en el primer tiempo tuvimos algunas ocasiones, no tantas yo estoy de acuerdo que debemos de mejorar en ofensiva pero bueno, no tuvimos a Jorge de Lovandi hoy porque no ha llegado el pase nos faltan algunas cosas pero sin embargo estoy satisfecho, no contento con el rendimiento del grupo se lo han manifestado me parece que hemos hecho un partido dentro de todo bueno pero no vale lo bueno si no se ganaba así que bueno, perdimos 2-0 felicitaron a la abuela porque hizo 2 goles y tiene 3 puntos Don Randal saludos era importante ese primer partido para ustedes porque era el partido de romper el hielo de iniciar una nueva etapa en la primera división ¿cómo se siente el equipo? ¿cómo lo sintieron los muchachos luego? de este juego más allá del resultado que evidentemente no es lo bueno para ustedes pero ¿cómo se siente el hielo? bueno nosotros está clarísimo que teníamos que romper ese hielo como bien lo decís era el debut de la primera división después de 20 años del equipo estar ausente en esta categoría el equipo está lógicamente no contento porque queríamos salir con algo más le vuelvo a repetir me parece que nos equivocamos en el minuto 42 en el primer tiempo de haber salido 0-0 por ahí el partido hubiese sido distinto pero bueno lo bonito del fútbol es que hay revanchas tenemos dentro de tres días un partido importante contra Zapriza y vamos a ser claros tenemos que salir a buscar el juego nosotros queremos puntuar queremos sumar y vamos a intentarlo ¿qué tal Fernando? buenas noches se agradece a ver que tan importante es que muy pronto tenga que enfrentar a Zapriza enfrentar a dos grandes en una semana corta y además ¿cómo sintió el trato arbitral en el primer compromiso en la primera división? ayúdenos entonces no hablo ellos harán su trabajo ustedes son los encargados en evaluar la parte arbitral y en cuanto a lo otro me parece que nos ha tocado abrir difícil contra dos equipos que son siempre prospectos de ser campeón siempre tienen la idea de ser campeón así que bueno nosotros vamos a intentar luchar estamos contentos como digo con el trabajo que se ha hecho hoy desde algún punto de vista debemos mejorar tenemos tres días lo bueno es que el equipo tiene ambición tiene ganas y vamos a intentar sumar el domingo de a tres vamos a proponer un partido como el que hicimos hoy o perdón un partido el partido lo bueno es que se ha hecho hoy